Juan, al verte el otro día en la lista te has quitado un pequeño peso de encima, ¿no? Por lo menos la confianza de saber que ya estás en el primer corte. ¿O lo dudabas? Bueno, tenía la ilusión de... o sí, tenía la ilusión de estar en Sudáfrica. Creo que es una oportunidad casi única para la vida profesional de un futbolista y bueno, pues ahora es cierto que estoy un poquito más cerca después de esta lista de 30 y también con muchas ganas de estar en la de 23. Siguiente pregunta, por favor. Juan, se está hablando mucho del interés del Barça por Villa y también se está hablando mucho del interés de que Bojan venga al Valencia. ¿A ti eso qué te parece? Bueno, no lo sé. Son rumores que supongo que han salido y que empezarán a salir ahora que la temporada termina. En cualquier caso, muy bueno. David, no hay que descubrirlo ahora y Bojan es un muy buen delantero. Aparte, es amigo mío y muy buena persona. Así que, bueno, son dos delanteros muy buenos, pero creo que eso solo son rumores. ¿Y qué hay de un posible interés del Barça por ti? Más de lo mismo. Ya te digo que a estas alturas de la temporada empiezan a salir nombres de jugadores, de equipos, de vinculaciones, pero creo que todavía queda una jornada, que luego hay un Mundial por delante y que en mi caso no voy a centrarme en esas corrientes. Pero, Juan, por lo que dices, ¿tú te planteas algo o sigues pensando en seguir aquí? No, no me he planteado nada. Ya te digo que no he pensado en otra cosa que no sea acabar bien la temporada y poder ir al Mundial. Así que no he pensado en nada más. Juan, dos preguntas, aunque van de lo mismo. ¿Cómo estás viendo a Rubén esta semana? ¿Sabes que va a ser su último partido? Ya se lo han comunicado. ¿Cómo lo estás viendo? Bien, hombre, supongo que él estará ultimando, disfrutando los últimos entrenamientos, pero a él le veo bien, tranquilo. Obviamente es una semana especial para él, un partido muy especial y desde dentro del vestuario, pues es una persona muy querida, que se va a echar mucho de menos y que ojalá que tenga mucha suerte, esté donde esté, tanto en el fútbol como fuera de él, porque se lo merece. Y por lo que dices, un futbolista querido en el vestuario, ¿tú eres de los que piensas que estaría bien la posibilidad de que sea capitán el próximo, aunque no esté de forma habitual entre los capitanes, que se despida con el brazalete el próximo domingo? Bueno, creo que puede ser algo bonito para él. Pienso que en un partido tan especial como está ya o acenándole, puede ser bonito, pero supongo que tendrán que decir los capitanes que hay, pero yo creo que eso sería un gesto bonito. Juan, sobre lo que comenta, sobre rumores de posibles salidas de futbolistas, lo último que se comenta en Barcelona es que tú podrías tener como un preacuerdo, un pacto con el Barça, con Sandro Rosé, candidato a la presidencia, para formar parte del Barça de la próxima temporada. No, yo no hay ni precontrato, ni preacuerdo, ni nada. Yo tengo contrato con el Valencia, todavía quedan años y nada más. Como te digo, hay rumores, no solo de mí, sino de otros compañeros también, pero en ese sentido no hay nada. Juan, viendo cómo se está desarrollando, bueno, la semana anterior y esta semana, ayer un entrenamiento, un cachondeo, hoy os vais de comida, mañana cena, ¿nos adultera un poco la competición, viendo que vosotros no os jugáis nada contra el Tenerife y el Tenerife se lo juega todo? No, pero es que es algo que creo lógico. Nosotros hemos acabado la temporada cumpliendo el objetivo, es una semana la última para algunos que nos vamos de vacaciones después y creo que está bien también hacer reuniones a final de temporada para unir al cuerpo técnico, servicios médicos, todos. Y creo que independientemente de los entrenamientos o de las cenas que se hagan esta semana, el equipo que salga a jugar contra el Tenerife va a competir, como lo venimos haciendo, y en ese sentido no creo que varíe mucho. Se está hablando mucho de la despedida, como estabas hablando hace un momento, de la despedida de Baraja, pero realmente también va a ser la despedida de muchos jugadores, de algunos compañeros del vestuario. ¿Se nota eso en el vestuario de esta semana? ¿Qué puede ser la última semana de alguno de tus compañeros? No, oficialmente se nota que es la de Rubén, entonces ya te digo que bueno, se está preparando para ese ser que una despedida muy bonita para él, creo que se la merece y como dije antes, todas las palabras hacia Rubén son de elogio, porque creo que es un ejemplo para todos los jugadores, ya sea en el Valencia o de otro equipo, y bueno, estamos todos un poco tristes por eso, porque sean los últimos entrenamientos con él, pero bueno, seguro que sigue disfrutando el fútbol. Vamos a ver si las dos últimas preguntas, por favor. Juan, ¿en qué quedó la última reunión que mantuvo tu representante, vamos, tu padre con Llorente? ¿En qué quedó todo aquello? ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? ¿Cuál fue el problema si no hubo acuerdo? Bueno, el tema del contrato es un tema que no me gusta hablar demasiado, y que durante la temporada se dejó de hablar, porque creíamos que lo más importante era lo deportivo, y una vez que finalice la temporada, pues me imagino que se volverá a retomar, pero en el sentido estoy tranquilo. Dices que estás tranquilo, que hay que hablar en verano, Juan, ¿te sientes valorado en el Valencia, a nivel de contrato sobre todo, no a nivel deportivo? Sí, estoy contento, estoy contento. Para mí lo más importante es el aspecto deportivo, no me puedo quejar, llevo muchos partidos, tanto la temporada anterior como esta, estoy yendo a la selección, y para mí eso es estar contento, independientemente del contrato, que si hay cosas que hablar o no, pero bueno, yo en ningún momento he dicho nada sobre ese tema. Muy bien, gracias a todos, muy buenas tardes. Recuerdo que el próximo entrenamiento será mañana a las 6 de la tarde aquí en la Ciudad Deportiva. Gracias.